Hay algo que no se definir, algo que me empuja hacia ti Que me arrastra y me arrastra a tus labios, a tu cuerpo y a tu manera de reír Te estoy amando y en silencio te acaricio, te estoy besando y en mis sueños te deseo Cuando abro mis ojos, tú estás junto a mí Te estoy amando y en silencio te acaricio, te estoy besando y en mis sueños te deseo Cuando abro mis ojos, tú estás junto a mí, junto a mí Mis pensamientos solo fluyen hacia ti, pensamientos que no puedo evitar Que me atrapan y me atrapan los brazos, los brazos de una bella tentación Es un misterio que no puedo descifrar, que va aumentando mi manera de amar Cuando miro en tu rostro tu sonrisa y en tus ojos tu lindo mirar Te estoy amando y en silencio te acaricio, te estoy besando y en mis sueños te deseo Cuando abro mis ojos, tú estás junto a mí, junto a mí Te estoy amando y en silencio te acaricio, te estoy besando y en mis sueños te deseo Y cuando abro mis ojos, tú estás junto a mí, tú estás junto a mí Melvin Pensando Ahí Pensando ¡Ay!